y bueno vamos a ver si abrimos el núcleo núcleo de núcleo de núcleo y que le hicimos un núcleo y que le vamos a volver a hacer otro núcleo a ver un poquito de humo, es que el ahumador está medio apagadito como se ve, medio salteadita está la cría en este para mi gusto yo le sacaría este para hacerle un núcleo, sin verlo ya les aviso este, vamos a ver si vemos la mamá, la soberana, la reina, hasta ahí tenemos dos marcos de cría que obvio que le vamos a sacar los dos marcos de cría dos marcos y medio, la reina debe estar por acá, porque acá hay cría nueva bueno, no la vimos, no creo que esté en el que dejé en el suelo vamos a ver si está en este que dejamos acá no, bueno por ahí está, pero sabemos que tenemos dos marcos de cría lindos para sacarle sí, le vamos a sacar toda la cría bueno, ahora le vamos a dar jarabe bueno, ahora le vamos a sacar la cría lindos de 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 cría l